¿Qué onda plegas? Espero que te encuentren súper bien. El día de hoy voy a mostrarles lo que es mi pueblo, La Palma Nabolato, Sinaloa. Muchos me decían que mostrará dónde vivo, cómo vivo, cuál es el lugar realmente en el que vivo, si es ciudad, pueblo, rancho, como luego dicen. Pero sin tanto rollo, empezamos. La Palma Nabolato Aquí estamos ya en lo que es La Plazuela. Este es el teatro que le llaman de La Plazuela. La sindicatura está justo allá enfrente donde se ve el carrito rojo. Y bueno, aquí también tenemos Letras de La Palma. Seguramente, como ya vieron ahorita el recorrido de la entrada de La Palma, se preguntarán por qué hay dos veces letras en el pueblo. Uno, lo que es en la entrada, lo que conocemos como el crucero en la hacienda Gallardo. ¿Y por qué otras letras aquí en La Palma? Bueno, las letras que se pusieron allá en aquella entrada, en el crucero, fueron un movimiento de unas personas, pues, que también les gusta ayudar y les gusta hacer movimientos así para mejorar el pueblo. Y fue simplemente un movimiento ciudadano el que se unió y cooperó para hacer estas letras. Estas letras de aquí de La Plazuela ya fueron por parte del gobierno. ¡Aquí de por qué! ¡Celudos! ¡Para la vete! ¡Te quiero mucho, Chuyito! Este chico que se escuchó es de un personaje súper lindo de aquí de La Palma que todo el mundo lo conoce y es Chuy Saucera. Eso sí lo dice mi mamá, así que parte de grabar en El Pueblo. Siempre alguien nos va a conocer o va a salir. Voy a leerles lo que dice aquí que me llamó mucho la atención. En la ruta del turismo y de la nostalgia por la tierra brilla con luz propia la sindicatura Ángel Flores donde decir La Palma hace vibrar el alma. En ese tiempo cuando se inauguraron estas letras estaba de presidente municipal un vecino de aquí de La Palma, que es Eliezer Gutiérrez, y pues estaba a cargo de la sindicatura, actualmente todavía está, que hay la uretaca. Y bueno, vámonos para que vean el resto de La Plazuela. Por cierto, había olvidado decirles que también aquí en La Plazuela hay un área de juegos para los niños. Yo siempre que puedo y vengo me subo a los juegos, a los columpios, a los franca palanca, y siempre mi mamá dice que no tuve infancia. Estamos aquí en el mero centro de La Palma. Muchos de ustedes me preguntaron que si cuál era la escuela en la que yo asistía cuando era niña, que mostraran esas escuelas. Y pues precisamente aquí están pegaditas lo que es la primaria y la secundaria. Les voy a mostrar primero lo que es la primaria, que es esta. En aquel tiempo se llamaba General Ángel Flores, pero bueno, yo iba en el turno de la mañana. Siempre vi un dilema con esta escuela y los que son de aquí de La Palma siempre se acordarán. Antes era la escuela verde y la escuela roja, así le llamábamos. Y los de la escuela roja siempre eran los del dinero, los ricos. Y los de la escuela verde, o sea, en la que yo iba, era la escuela de los pobres. Pero bueno, déjenme les muestro un poquito por afuera, porque está cerrado, no puedo entrar. Así es que vénganse conmigo para que vean. Obviamente cuando yo venía, no estaba este portón, era una portita chiquitita, lo que es allá atrás, pero esto ya lo remodelaron. De hecho, creo que agregaron bastante salón allá. Por acá está la dirección toda, mira. Lo que es el lado de allá, es la dirección del turno de la mañana, el salón de acá era la dirección del turno de la tarde. Pero en general a mí nunca me castigaron aquí, así es que por lo tanto no me metieron a la dirección nunca. Pero a ver, vamos a ver si podemos captar un poquito de los árboles que había en la parte de atrás, que es donde a mí nos gustaba mucho jugar cuando salíamos al recreo. Antes, los baños que usábamos nosotros cuando éramos niños son los que están allá al mar atrás. Pero ahora creo que hicieron estos, ya los cambiaron. Ahí en la parte de atrás donde estábamos los árboles es donde nosotros jugábamos la mayor parte del tiempo, pero bueno, antes se me hacía enorme, ahorita ya se me hace más pequeño. ¡Vamos! Estamos aquí por la parte de atrás de la Escuela Verde. Aquí hay varias anécdotas incluso de mis papás, pero mi papá vive aquí cerca, a media cuadra de aquí de la escuela. Hace cuenta que mi papá se inventaba unas historias de terror ahí con sus hermanos. La cuestión es que cuando mi abuela los mandaba a la carnicería o algo para acá para el centro, y tenían que pasar por este lado cuando ya estaba oscuro, siempre que llegaban a esta área de la escuela para cruzarla, pues se miraba muy tenebroso por el tema de los árboles. O sea, sin luz y con los árboles así se miraba medio tenebroso a la cosa. Lo increíble, mejor dicho, es que mi papá era el que se inventaba las historias y él solo se las creía. Dice que cuando pasaban por aquí, él sentía que les iba a caer uno de los enanitos puetes de arriba de los árboles. Pero no existían los enanitos puetes, eran inventados por mi papá. Pero bueno, vámonos ahora a la secundaria, que es donde también estuvimos. Esta es la secundaria Salvador Alvarado, hay turno matutino y vespertino. Yo iba por la tarde. Tengo muchísimos recuerdos aquí con mis amigas, con maestros, pero el recuerdo más bonito que tengo de esta escuela es que ahí conocí a mi esposo, pasamos cosas muy bonitas, aunque también tengo recuerdos muy locos de él. Aquí estamos pasando por lo que es el preescolar o kinder, como nosotros lo conocemos. A mí me quedaba bien cerquita, de hecho está como a una cuadra de mi casa, y aquí estudiamos todos, de hecho mi hermano, mi hermana, mi sobrino y creo que la mayoría de los conocidos. Incluso hay una anécdota muy buena ahí de mi cuñada en este kinder, pero bueno, eso no se los voy a contar porque no me dejan. Esto que ustedes están viendo es la cancha de fútbol, es del parque principal o el parque más grande de aquí de La Palma, está en la colonia Fidel Gutiérrez. Al lado de esta cancha está lo que es las canchas de básquetbol, un área para hacer ejercicio, pero no pudimos entrar porque por el momento está cerrado. Esta es la cancha de béisbol, a muchos no les ha parecido que esté cerrada, pero sinceramente hacía falta que tiene que la cierren, pero por el mantenimiento que les dan ahora las personas que están encargadas, son muchas las personas que vienen y juegan, que se están desenvolviendo en el deporte. De hecho, puedo decir que ahorita es cuando mejor se está viendo lo que es todo lo que es esta cancha de béisbol. Por acá tenemos lo que son las canchas de básquetbol. No podemos entrar ahorita porque está cerrado, donde se ve la techumbre grande allá, es donde hacen partidos. De hecho, tenemos ahorita un equipo súper, súper espectacular, los empacadores de aquí de La Palma, pueden buscarlos también en Facebook. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Cuídense mucho, les mando besos enormes, abrazos enormes y nos vemos en el siguiente video.